¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Shooterino Hoy os traigo un vídeo bastante pero que bastante top De hecho me estaba guardando esta bomba para subirosla bastante pronto Y aquí la tenéis Y hoy os voy a revelar cuál es mi mayor inversión en un juego NFT Cuando empecé este canal hace ya bastante tiempo Con este vídeo que veis por aquí enseñándoos mi porfolio de criptomonedas Os dije que estaba metido en un juego Y el juego del que os estaba hablando es Battle Hero Efectivamente es la mayor inversión que tengo actualmente en un juego NFT De hecho creo que es la cripto en la que más dinero tengo invertido actualmente Llegando a superar incluso a Ethereum y BNB Pero antes de nada y antes de empezar a hablaros del tema Quiero decir que entre toda la gente que se suscriba al canal Le dé un like y ponga un comentario por ahí abajo referente con el vídeo Voy a intentar sortear algo relacionado con este juego que os estoy enseñando ahora Si vosotros no tenéis invertido o no habéis podido empezar en este juego Voy a intentar haceros un sorteo para que podáis empezar de forma gratuita Así que dicho esto aquí estáis viendo ahora mismo de fondo el juego Battle Hero A lo mejor ya lo habéis visto en otros canales A lo mejor ya lo habéis visto por ahí Pero este juego yo llevo metido en él pues básicamente desde que empezó el juego estoy dentro Y donde tengo mi inversión bastante fuerte es en el token BAT Vale en el token del juego en el token de Battle Hero Token BAT que hoy actualmente está rompiendo ATH vale literalmente Miraros vale nos vamos a poner la gráfica en total Cuando el juego salió su ATH fueron los 0,8 dólares Aquí los veis los tocó Y hoy actualmente está exactamente en el mismo precio rompiendo ATH en 0,8 centimos Tened en cuenta que este juego todavía ni ha salido Este juego todavía no se puede ni jugar Por lo cual estamos literalmente en un muy buen momento Ya que si ni ha salido el juego literalmente ni se ha listado apenas en ningún exchange Y ya está esto así como puede estar en un futuro El juego es bastante guay como veis Bueno primero de todo tenéis que ver aquí las tecnologías que usan Usan Metamask, usan la tecnología de la Binance Smart Chain Y lo más importante están certificados por 13 Esto significa que es un proyecto 100% legal y que no hay ningún tipo de posibilidad a que sea scam Con aquí vemos las características de Battle Hero Tenemos el Earn to Play, compra, lucha e intercambio a tus personajes Con el fin de aumentar cada vez más el valor de tu inventario Luego tendríamos el Battle Hero 3D, más de 6 modos de juego con un total de 5 mapas El Farming que tenemos, podrás farmear BAT en cualquier método del juego Tanto en la versión web como en Battle Hero 3D Y luego tenemos el Marketplace, compra y vende tus personajes y armas en el Marketplace interno de Battle Hero A cambio de BAT Efectivamente todos los personajes y las armas que nos vayan tocando Las podemos vender en un Marketplace que vamos a tener Como veis por aquí, aquí tenemos las armas Más de 20 armas, a día de hoy hay 20 armas completamente diferentes en Battle Hero Es que no te quepa la menor duda que iremos añadiendo nuevas, vale Tenemos más de 20 armas y más de 20 héroes Ahora os voy a enseñar el Marketplace Y luego pues por aquí tenemos la DAP, que os lo voy a enseñar, que ya han lanzado su nueva DAP Y luego pues aquí también tenemos estadísticas de cada héroe o cada arma Tenemos combinaciones, que se pueden hacer más de 200 combinaciones gracias a los 20 héroes a las 20 armas Y luego tenemos las rarezas, ya que hay 5 rarezas distintas Que eso ahora os lo voy a enseñar también Como veis por aquí el juego es totalmente free to play Podéis empezar a jugar de forma gratuita, que eso es muy interesante Luego tenemos también el juego en la red BST Battle Hero está desarrollado en la Smart Chain Lo que conlleva mejor rapidez de las transacciones Y bueno, directamente es la conexión con Metamask de forma muy, pero que muy sencilla También hay que tener en cuenta que hicieron varias preventas Hicieron una preventa de cofres que literalmente se acabó en minutos Hicieron varias idos que también se acabaron totalmente antes de ni siquiera salir Y yo personalmente entré en esta IDO en la cual conseguí el token a 0,01 dólar ¿Vale? Actualmente ya lo hemos visto que está en 0,08 O sea que ya literalmente mi inversión me ha hecho 1 por 8 Y aquí por último tenemos un poquito lo que serían los tokenomics Así que sin más dilaciones, Sur, cuéntame cuánto dinero tienes invertido ¿Me estás diciendo que este es el juego en el que más dinero tienes invertido actualmente? El token en el que más dinero tienes Efectivamente, ahora mismo y actualmente el token de BAT está a 0,08 Y yo actualmente no os voy a decir la cantidad exacta que tengo de BAT Pero os tengo que decir que tengo entre 500.000 BAT y 1.000.000 BAT Así que ya desde ahí vosotros mismos podéis hacer vuestros cálculos Y saber cuánta cantidad tengo dentro de este juego Si nos venimos por aquí a la parte de la DAB ¿Vale? Que es la parte donde tenemos pues todo lo que podemos hacer dentro Lo primero que os quiero enseñar es el tema de Creator ¿Vale? Han añadido unos códigos de creador Que como veis aquí os venís a la parte de Creator Y simplemente aquí escribís mi código de creador Que es suterino hashtag 0, 0, 0, 1 Le dais a support Y a mí lógicamente no me deja porque soy yo mismo Pero me estaréis apoyando cada vez que hagáis cualquier cosa dentro de Battle Hero Y además vosotros también tendréis beneficio Así que si vais a entrar a Battle Hero O si estáis dentro y no os importa poner mi código de creador Pues os lo dejo por ahí Y la verdad que os agradecería muchísimo si lo ponéis Y vosotros ya os digo también que vais a salir ganando Luego dentro de la DAB tenemos por aquí la parte del Marketplace Que es la parte donde podemos ver actualmente las armas Y los personajes que tenemos a la venta ¿Vale? Como veis aquí como hemos dicho antes Tenemos diferentes rarezas Tenemos común, épico, legendario, mítico Y lógicamente dependiendo de lo que haya Pues va a valer un precio u otro Por ejemplo si buscamos en mítico Pues tenemos aquí locuras Pero verdaderas locuras Que por ejemplo si vemos por aquí yo que sé Este, este muñequito vale 132.000 Bats Que actualmente 132.000 Bats por 0,08 Estamos hablando de que este muñeco cuesta 10.000 dólares actualmente en el Marketplace ¿Vale? Tenemos varias rarezas como os he dicho Tenemos legendario, tenemos low rare Legendario creo que es lo más tocho Porque literalmente mira de esta granada Que no sé ni cuánto ¿Vale? Hay literalmente locuras Luego tenemos por aquí también el apartado de raro Bueno es una verdadera locura Y estos personajes y estas cosas Se consigue en el apartado de cofres Nos venimos aquí Chesshop ¿Vale? Y aquí tenemos los cofres actualmente que tenemos ¿Vale? Yo tengo ahora mismo para abrir 6 cofres de estos duales de los últimos ¿Vale? Que actualmente son 1440 Bats Por 0,8 Cada cofre vale 1052 Que si lo multiplicamos por 6 Tengo ahora mismo 7.000 dólares en cofres Que vamos a hacer ahora mismo la apertura Y vamos a ver que nos toca Así que por aquí tenemos los 6 cofres Vamos a abrirlos del tirón Vamos con ello Aceptamos la comisión del Metamask Y vamos a ver si nos toca alguna locurita Aquí tenemos ya el cofre Vamos a dejar que se abra Y ahora vemos a ver si nos sale algo Ok familia ya se han abierto Ya tenemos por aquí 0 cofres Así que vamos a ver que nos ha tocado Esperemos que haya caído algo Mis NFTs Y aquí tenemos todo lo que nos ha tocado Y vale, 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 vale Mucho ojo a este pollo Que nos ha tocado por aquí Vamos a verlo Creo que es lo único potente Que nos ha tocado Luego nos han tocado algunas armas Bueno aquí tenemos estas azules también Puede ser que haya locuras Puede ser que haya locuras Así que vamos a irnos al Marketplace Y vamos a ver el precio De las cosas que nos han tocado Vale, mirad esta locura El pollo que me ha tocado Actualmente su precio de mercado Está sobre los 20.000 Bats Que si los multiplicamos por 0,08 Estaríamos hablando de que ese personaje Cuesta unos 1.600 dólares Nada que nada mal Además nos han tocado también por aquí Algunas armitas y algunas cosas Así que nada que nada mal Para este primer abriendo cofres Que hemos hecho en Battle Hero Lógicamente todo lo que me ha tocado Voy a holdearlo Hasta que salga el juego Y ya veremos a ver Que precios se establecen En el Marketplace Y luego también tenemos por aquí Por ejemplo el tema del staking Vale, que podemos hacer staking de BAT Por cada BAT que stakeemos Nos van a dar 0,02 Si destacamos 10, 100, 1000 y 10.000 BAT O sea, si destacamos 10.000 BAT Nos van a dar 200 cada 15 días Así que bueno, ya tenemos por aquí también Si queréis hacer staking Luego por aquí también tenemos Un cofre de Startup Pack Que no creo que es gratis para todo el mundo Luego tenemos la parte aquí de fusión Vale, que aquí podemos fusionar Diferentes personajes y objetos Por ejemplo nos venimos aquí Le damos aquí Y podemos literalmente fusionar Diferentes cosas Que ahora mismo Actualmente no tengo mucha idea De como va el tema de las fusiones Pero se pueden fusionar cosas Que yo supongo que serán para mejorarlas Para que sean mejores Las cosas que fusionemos Y luego antes de terminar el vídeo Os quería enseñar otra cosa Muy interesante del tema de BAT Vale, ya os hemos enseñado El tema de los NFT Os hemos enseñado el tema de los cofres Os hemos enseñado el Marketplace Os hemos enseñado también El tema del staking Pero ahora mismo han sacado Una beta abierta al público Vale, que la podéis jugar Tanto en Windows como en Mac Así que nosotros nos la vamos a descargar Para Windows Y voy a enseñaros esta pequeña demo Que ha salido De como va a ser el juego Vale, pero actualmente Si nos venimos a su página Pues ya podemos ver fotos por aquí De como va a ser el juego Como van a ser los personajes Aquí veis las armas Va a ser como una especie De mundo abierto Que vas a poder jugar en equipo Con tus amigos Vas a poder jugar Con diferentes personas De forma online Está muy guapo Vale, es como una especie De Brawl Star Pero en 3D La verdad que tiene una pinta brutal Así que vamos a probar esta beta Y vamos a ver que tal se ve Aquí tenemos la beta Que han sacado Vale, es simplemente un campo de tiro Para que podamos probar Los diferentes personajes Aquí veis todos los personajes Que podemos ir probando Para que podamos probar Cómo se ve el juego Cómo se va a ver todo También podemos ir probando Diferentes armas Y directamente lo único Que tenemos que hacer Es disparar a estas dianas Y ya así podemos probar Esta jugabilidad Que la verdad que es Bastante interesante Ver cómo disparan las armas Ves cómo te vas a mover En el juego Ver las diferentes cosas Que van a ver Fijaos aquí Este arma por ejemplo Es diferente Porque lanza con una especie De pelotitas Ahí la tenemos Pa, 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 pa Podemos probar Creo que son 3 armas Podemos ir cambiando Entre todos los personajes Que hay Mirad este Qué guapada El robot Y mirad este arma Por ejemplo También que nos hemos puesto El arma este láser Que la verdad que destroza Y sobre todo Me parece muy guay Porque la jugabilidad Es muy buena Se juega como cualquier juego De ordenador Con la W, la S, la A y la D O sea que la movilidad Es muy buena El ratón se juega También muy bien No hay ningún tipo de lag Ni ningún tipo de nada Fijaos lo bien que se juega Lo bien que se mueve La verdad Me parece una verdadera locura También podemos apuntar Como veis aquí Pa, pa, pa Vamos a apuntar Podemos apuntar a la cabeza Pum, 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 pum La verdad que está Muy, pero que muy guapo Esto es una simple fase beta De cómo se va a ver El juego de un campo de tiro Pero imaginaros Cómo va a ser este juego Realmente Cuando salga de forma online Que podamos jugar Con nuestros amigos Que podamos jugar En un mundo abierto Que podamos ir por la ciudad Matando a gente Va a ser una verdadera Locura Y si le mezclamos El juego Lo bueno que es Con todo lo que ya han sacado Con el marketplace Con el stake Con los cofres Con absolutamente todo Tenemos todos los ingredientes Para que este juego Sea una verdadera bomba Así que sin más familia Espero que os haya molado Este vídeo Este es actualmente El juego En el que más dinero Tengo invertido Este es actualmente El juego En el que más dentro estoy Y en el que más confío La verdad que pienso Que es un proyectazo Pero de los buenos Así que espero Que no os quedéis fuera De este barco Y sin más familia Espero que os haya molado Muchísimo este vídeo Dejaros un like Suscribiros Y nos vemos En la próxima Chao chao ¡Suscríbete!